¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Gracias por venir un sábado a las 4. Me sorprende que esté yo aquí mismo, ¿vale? A estas horas. La charla se llama Backends in Node para jaberos y punto-neteros. ¿Cuántos jaberos y punto-neteros tenemos hoy aquí? Elegí bien el título de la charla. Bien. Si hubiera puesto igual para gente de Machine Learning, esto lo tendría todo petado. Estaría todo lleno de gente. Bueno, primero me presento, empiezo por lo más fácil, yo fui CTO de una startup, que como toda startup acabó en la nada, funciona todavía, solo que yo ya no estoy ahí, se llama OnlyEcos, es de viajes sostenibles, os recomiendo que la busquéis, si queréis saber cuándo contamina el vuelo que contratáis, este tipo de cosas. Ahí utilizamos NesJS como backend, fue como tirarnos a la piscina, vamos a probar esto en un producto, pero sí nos tiramos y salió bien, luego lo hemos cambiado por otra cosa, también os tengo que avisar, y actualmente soy director de innovación en ingeniería del software, que suena así como muy rotundo, llevo un montón de años desarrollando proyectos comerciales, pero estos últimos nueve meses soy el director de ingeniería del software, en la parte de IMATED del Instituto Tecnológico de Informática, que está en Valencia. Sé lo que estáis pensando muchos de vosotros, este tío es un director, no soy de esta clase de director, soy más bien de esta clase de director, porque a mí, bueno, generalmente me tendrán que, a ver si esto funciona, y si no, no va el sonido, soy yo. Bueno, pues como no tengo audio, no pasa nada, lo haré a voz viva, no pasa nada. Solo hay dos vídeos con audio, lo demás. Pero aquí mayormente decía que me tendrán que arrancar de mis frías manos muertas el que yo no siga desarrollando, ¿vale? No soy de esa clase de directores, que lo hacen muy bien por otra parte, no me quiero meter con ellos. Bueno, ¿alguien podría decirme qué hace esto? Esto es Java, lo sabéis los que sois javeros, los de PHP no sabéis mucho de qué es esto. ¿Hay alguien de PHP? Lo siento. ¿Qué hace esto? Algo con proveedores, ¿no? ¿Qué hace esto? ¿Os ha costado un poco más saber lo que hace? Vale. Esto hace algo con artículos, guarda un artículo, ¿vale? Es un endpoint que guarda un artículo. Esto era un endpoint que obtiene todos los proveedores. Esto es un endpoint que obtiene todos los artículos, guarda un artículo. ¿Y esto qué hace? Lo de antes era Express. Esto es Javascript y Sales. Os doy una ayuda. ¿Esto qué hace? No tenéis ni idea de lo que está haciendo. Cuando yo entré en I+.D. me dijeron, para empezar, coge y métete en este proyecto que se está en Sales y haces una funcionalidad muy pequeñita. Me metí y no hubo huevos a cambiarlo, ¿vale? Principalmente lo que hace Sales es yo me defino una función un poco extraña que se llama create de este lado y luego lo mapeo a un routes que en función del nombre que tenga ahí puesto, ¿vale? Si ese fichero se llama, por ejemplo, projects controller, pues yo le pongo en texto a tope de Power, projects controller.create. Y entonces me mapea la ruta con el controlador. Genial. Esta es la cara que se me quedó. Esto no tiene sonido. Lo podéis quedar igual. Esta es la cara que se me quedó a mí cuando vi esto y digo, ¿cómo es posible que estemos desarrollando en un framework que se supone que es moderno? Porque en I+.D. se supone que tenemos que utilizar cosas que los demás no utilizan y estemos peor que los demás, ¿vale? Entonces, yo no quería acabar como este señor, ¿vale? ¿Cuántos me echáis? No, da igual. No os respondáis a eso. No quería acabar como ese señor y entonces entendí fácilmente cómo la gente cuando le decían, oye, vamos a hacer un proyecto en Node, decían, no, prefiero irme a lo que ya sé, que es Java y .NET y PHP, ¿vale? Bueno, y es que al ecosistema de Node le falta un hervor, un pequeño hervor. Node es una tecnología habilitadora. Vino e hizo algo que los demás no hacían y eso está genial, ¿vale? La comunidad se dio cuenta de que a Node le aportaba cosas nuevas, ¿no? Programación reactiva, este famoso ahora Loop, ¿no? REPL, que antes no lo hacía nadie, compilaba, subía, no sé cuántos y ahora empezamos todos a hacerlo. Hasta Java tiene su propio REPL, todo el mundo lo tiene. Pero nos faltaban, le faltaban a Node muchos años para conseguir el nivel de madurez de su competencia, ¿vale? ¿Dónde triunfó inicialmente Node? Aquí, en las startups. Dice, vamos a hacer algo tipado, complejo, tal, tal, tal. Vamos a hacerle Node, ¿vale? Pongo ahí, escupo un par de cosas en Javascript, ni tipos, ni leches, ni historias. Y funcionaba. Sí, ciertamente funcionaba. Sin hacer grandes cosas, tenía un montón de productividad a nivel de código, un montón de productividad a nivel de peticiones, ¿vale? Porque servía a muchas más peticiones con mucho menos recursos. Bueno, los fringos que surgieron para arreglar lo que es Node base con Express base, mejoraron las cosas. Aunque no lo penséis, lo que acabáis de ver de Sales mejoró las cosas. Pero seguían estando demasiado cerca del hierro. Es decir, no me abstraían lo suficiente como para que mi código fuera mantenible. Ninguno resolvía los grandes problemas. ¿Qué problemas son esos? El primero, la arquitectura. ¿Me podéis explicar qué arquitectura tiene Node con lo que acabamos de ver antes? Una arquitectura de mierda. ¿Vale? Eso no es una arquitectura razonable. Y, bueno, esto sería lo mejor que te podría pasar. ¿Vale? Otro de los prejuicios. ¿En cuántos cores corren Node? Mejor dicho, ¿Node tiene hilos? No. No tiene hilos. Son procesos. ¿Vale? Que es lo mismo, pero no es lo mismo. Es diferente. Y, entonces, a mí mucha gente me decía, ah, es que Java tiene hilos. Es que, no sé, Puntenet tiene hilos. Y yo no puedo hacer multithreading con esto. No, os engañemos. ¿Sabéis cómo utilizáis el multithreading vosotros? Seáis sinceros. Yo también lo hago. ¿Vale? Hay una CPU que sí, las demás están de comparsa. Yes, venga. Cúrratelo. No me vengáis con estas. ¿Vale? Así que lo de multithreading y tal y muchos otros prejuicios. ¿Vale? Este solo es uno de ellos. Hasta el final se calienta y, bueno, pues, pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Y revienta. ¿Vale? Teníamos que pelear contra eso. Ah, JavaScript es un lenguaje de frontenders. Todo ese tipo de mierdas. ¿Vale? Otro de los prejuicios, en realidad, era este, la estabilidad. ¿Y si utiliza un est y resulta que dentro de un año no existe? Espero que no. Pero puede ser. Ocurre. En JavaScript, sobre todo del lado del front, ocurre mucho. Bueno, con Node pasa bastante. De hecho, se enfadaron los que fundaron Node, hicieron io.js y node.js, que eran lo mismo. Y luego se volvieron a juntar. En el mundo del software libre, pues, estas cosas ocurren, ¿no? Como MySQL y María de Bay seguís utilizando MySQL, ¿no? Bueno. Bueno, eso fue mejor porque el de MySQL vendió MySQL y luego hizo un fork de su propio código. Eso fue brillante. Bueno, entonces, ante todos estos problemas, dijimos, pensé. Yo no me veo aquí en IOMASD haciendo cosas con Shales porque me va a dar un jamacuco, me voy a hacer viejo. Y dije, vamos a buscar algo que sea en Node, porque es la tecnología que estamos utilizando, que le guste a gente como Bill Gates, que le guste a gente normal, ¿vale? Gente normal. Y que tenga las cosas que nos gusta tener en los otros lenguajes. A mí me gusta tener un ORM, me gustaría tener capacidades funcionales, capacidades reactivas. Eso no lo quiero perder de la parte de Node ni de la parte de JavaScript. Me gustaría que fuera razonablemente tipado. A mí me gusta la cerveza fría y los lenguajes fuertemente tipados. Me tengo que bajar del burro, así que le pongo razonablemente tipado, como es TypeScript. Que tenga anotaciones, amigos, anotaciones, algo que es muy cómodo y que lo estoy viendo en todas las charlas de CodeMotion. Todos ponen anotaciones menos la gente de Node, no sé por qué razón, ¿vale? En fin, hay otra serie de cosas, como que sea modulable, testeable o que implemente patrones, como la inyección de dependencias. ¿Alguien ha usado inyección de dependencias en Node así con Express? Imposible que me lo diga, que baje aquí y quede la charla, ¿eh? Porque eso no existe o yo no lo conozco, ¿vale? Es posible que no lo conozca. Bueno, en fin. Nest nos da todo esto, ¿vale? ¿Quién está detrás de Nest? Pues detrás de Nest está este señor, ¿vale? Yo lo llamo Camil, no lo conozco, ¿vale? Lo llamo Camil porque su apellido no me atrevo a pronunciarlo. Y este señor, pues bueno, trabajaba en HP y sigue trabajando ahí y dijo, pues imagino que le pasó lo mismo que a mí, solo que él no es tan bajo como yo y pues hizo algo al respecto, ¿vale? Bueno, ¿qué es Nest? Nest es un framework parecido a Micronaut, salvando mucho las instancias con, o sea, a favor de Nest me refiero. Lo siento. Está construido sobre Express y es como el estándar de facto de los microservidores o de los servidores mínimos que hay en Node. Todo lo que hay en Node está construido sobre Express, ¿vale? Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque hay mogollón de cosas desarrolladas sobre Express. Y yo puedo utilizar cualquier cosa que esté desarrollada sobre Express en Nest. Eso es genial para la gente que venga de Node. ¿Me van a cambiar la forma de trabajar? No. Puedes ir trabajando igual y puedes refactorizar poquito a poco y te vas quitando ciertas dependencias después. ¿Vale? Se centra en la arquitectura. Está muy inspirado en Angular, ¿vale? Angular igual en front. Ha triunfado, pero está como en retroceso porque es demasiado arquitectónico para el front, quizás. Yo soy fan de Angular, me gusta mucho. Pero es verdad que a veces es de, hostia, para hacer esta cosa tengo yo que meterme aquí una movida impresionante, ¿no? Implementa buenos patrones de diseño como son la inyección de dependencia, la inyección de control y otros tantos. Tiene una comunidad creciente y está nacido en libertad porque es open source, ¿vale? Bueno, esto lo dijo Malcolm X, ¿no? Que nadie te puede dar la libertad, nadie te puede dar igualdad y justicia. Si tú eres un hombre, la tienes que tener. Bueno, le perdonaremos a Malcolm porque cuando lo dijo ya era bastante revolucionario. Y lo vamos a poner person, para que estamos mejor porque también las mujeres tienen que coger su libertad, ¿no? Y todas las personas. Bueno, perdón por el speech este. Es que me hierve la sangre. Bueno, esto es libre. ¿Qué está ocurriendo? Que mucha gente, algunas personas, estamos pensando, ostras, estamos ahí. Yo he tenido la mala suerte o la buena suerte, según lo veáis, de en todos los trabajos en los que he estado, he utilizado una tecnología que el resto de la empresa no lo utilizaba. No sé por qué razón, ¿vale? Pero me ha pasado. Pero me ocurrió esto. Lo vi y dije, esto ya es otra cosa. Puedo hacer algo mantenible, puedo hacer algo bien hecho, puedo hacer algo que todo el mundo entienda, algo que yo lo pueda soltar y otro desarrollador lo pueda coger. Y esto lo puedo hacer Néstor, ¿no? Bueno, más o menos por ahí van los tiros. Y quería, aquí hay otro vídeo que era muy gracioso o muy inspirador, pero bueno, no lo vamos a ver. Igual lo reconocéis. Y quiero que hagamos una reflexión sobre lo que es el open source y sobre todo en estos tiempos que corren últimamente, en el que todas las grandes empresas open source están siendo adquiridas por empresas que no son open source, ¿no? Y nos están engañando y metiendo un poco la tostada. El origen del poder no son las industrias, no son las empresas. El origen del poder somos nosotros. Si nosotros no queremos utilizar algo, da igual que GitHub lo compre Microsoft, da igual que Red Hat lo compre IBM, ¿ha sido? Da igual, lo pueden comprar. Pero si no hacen algo que nos guste, no lo usaremos. Y si no lo usamos, se irán abajo, se irán al palco, ¿vale? Así que yo os recomiendo que siempre tendáis a algo que sea open source, ¿vale? Y yo era súper pro de Microsoft, fíjate dónde estoy ahora. ¿Qué coño está pasando? El plan avanza según lo previsto. ¿En serio? ¿Te parece acaso que tengo pinta de dirigir empresas Wayne? Tu jugada de la bolsa. No ha funcionado, amigo mío. Y ahora tienes a mis equipos de construcción recorriendo la ciudad las 24 horas del día. ¿Cómo ayudará eso exactamente a mi empresa absorbente de Wayne? Déjanos. No, quédate. Aquí mando yo. ¿A ti te parece que mandas? Decídselo a Microsoft. ¿A ti te parece que mandas? Aquí mandamos nosotros, ¿vale? Bueno, perdonad. Es que se me lleva la sangre. Bueno, más o menos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que los players que no son open source o que se disfrazan de open source están copiando a Nest, ¿vale? Y eso es algo en realidad que nos dice que vamos por el buen camino. Bueno, esto no tiene sentido, no sé por qué. Pero lo conocéis todos y lo estáis escuchando y lo sabéis. Bueno, una breve introducción a Nest, ¿vale? Como os he dicho antes, está fuertemente influenciado por la arquitectura de Angular. Así que los que trabajéis o hayáis trabajado en Angular, cuando veáis un poquito la estructura diréis, joe, esto lo sé hacer ya, ¿vale? Tiene todo lo que nos gusta de lo nuevo y todo lo que nos gusta de lo viejo. Es async by default. Está construido sobre Ekemascript 2018 o, bueno, el número que sea, el último. Basado en módulos, es decir, que yo puedo generar librerías sin hacer cosas extrañas como dist con exports y cosas raras, sino simplemente empaquetando una librería como si tuviera un namespace en .NET o un package en Java. Tiene inyección de dependencias a través del constructor o a través de anotaciones y se integra con un montón de cosas que ya estéis utilizando o que quizás si estáis trabajando en Node, algo os pasa si no lo estáis utilizando. Como es, por ejemplo, Type ORM, que es un ORM basado en TypeScript. Passport, que esto seguramente sí que lo habéis utilizado muchos, que es para autenticarme con diferentes proveedores de autenticación. Moongus, GraphQL, WebSockets, todo esto que, oh, charlas de GraphQL. Leí una charla de GraphQL ayer, súper chula, y dije, joe, es que esto ya lo tiene Nest. WebSockets, pues esto no es tan nuevo, ¿no? Pero ya lo tiene implementado Nest. Rabbit, MQ, Redis, MQTT, todo esto que va con el Big Data, con todas estas historias y arquitecturas desacopladas y distribuidas, Nest ya lo tiene. Swag, bueno, esto es menos nuevo, porque siempre es interesante. Así que es una alternativa viable. Os quiero convencer de que es una alternativa viable. Bueno, cinco puntos básicos que tiene Nest. Módulos, que son los equivalentes a los packages de Java o los namespaces de .NET. En PHP no sé si empaquetéis las cosas, supongo que también. Providers. Un provider sería como la agregación de un service y un DAO. En Spring sería como un arroba component, ¿no? Tienes el arroba repository, que es un DAO, arroba service, que es un service, y si no sabes lo que es, le pones arroba component, que total, es azúcar sintáctico. Al final es un singleton, ¿vale? De verdad. Y los controles, que un controller es, pues, un endpoint, ¿vale? Mapea un endpoint. Se parece mucho a Rx en Java, a JaxRx, en fin, a cualquier sistema que encontréis por ahí, pues a arroba get, pues arroba get, ¿vale? No tiene más historia. Tiene más cosas, como los wards, que es, bueno, pues, me llega una petición, una request, veo lo que tiene y, pues, en función de lo que tengas, te doy acceso o no te doy acceso, que lo puedo aplicar a toda la aplicación, solo a un método, a una clase, a un módulo, lo puedo aplicar donde yo quiera. Y interceptors, que vendría a ser algo parecido a aspecto oriental programming, ¿vale? Pues yo digo, pues, oye, cuando se ejecute algún método parecido a esto, pues ejecute antes o después tal funcionar. ¿Vale? Nos vamos a centrar en los tres primeros, ¿vale? ¿Qué es un provider? ¿Qué es un provider? Es un service, es un repository. Al final es un singleton, ¿vale? Pues, bueno, yo le pongo arroba inyectable, eso significa que es un provider, exporta una clase para que sea pública, para que la pueda exportar de otros sitios, tiene su constructor y tiene su funcionalidad. ¿Esto qué es? ¿Qué lenguaje es? Angular. Es TypeScript, correcto. Podría ser cualquier lenguaje, ¿vale? Si yo nos pongo otra cosa, el export lo delato un poquito, ¿no? Pero, bueno, si nos pongo otra cosa, pues, dices, bueno, podría ser Java, podría ser .NET, esto de arriba ya es más de Node, ¿no? Digamos, pero es un lenguaje normal, ¿vale? Como debía ser Node normal. Queremos que sea un poquito normal, ¿vale? Y no tan raro y tan feo. ¿Qué es un controller? Pues, un controller es algo parecido, solo que en lugar de arroba inyectable, le digo arroba controller. Si dentro le pongo email, pues, mi ruta responderá, ese controller responde a localhost 8080 barra API, por ejemplo, barra email. Y a partir de ahí, todos los métodos que implemente dentro, bueno, eso es un constructor que le estoy inyectando un servicio, eso lo hace NEST, el solo, coge los servicios, busca uno que tenga la misma clase, y lo inyecta con un patrón singleton. Así que nos preocupamos de la gestión de la memoria que hace Node. Como todos sois puntoleteros y javeros, supongo, os preocupáis de la gestión de la memoria. ¿Alguien de Node? ¿Os preocupáis de la gestión de la memoria? No. Yo tampoco, ¿eh? O sea, no, hasta ahora. Bueno, ¿cómo añado elementos a mis endpoints? Pues, con unas anotaciones súper sencillas. ¿Sabéis qué es lo que hace esto? Me decís que no me rompéis la... No me rompéis todo lo demás. ¿Vale? Envía un email, ¿no? No solo envía un email. Si yo hago un endpoint a email barra send con el verbo post, con un cierto dato, que es este, mandaré un email. ¿Vale? Eso es entendible. ¿Y cómo se articula todo esto con los módulos? Los módulos son los que relacionan los providers con los controllers y pueden importar otros módulos. Eso es estupendo. Esto sí que los que sean de Angular dicen, esto, esto lo sé. Esto es lo mío, ¿no? Así que es, perdón por la palabra, cojonudo. ¿Por qué? Porque si yo desarrollo el frontender Angular y desarrollo el back en Nest, ¿necesito frontender y backender? Pues quizás haya alguna diferencia que sea interesante, pero un frontender puede ocuparse del back. Igual no de lo más complicado, pero sí de... Tampoco que los frontenders son listos, se pueden hacerlo también, ¿no? Bien. Estos son servicios y DAOs, como os he dicho antes. Esos son los controladores. Todos ellos cumplen el patrón Singleton y pueden importar módulos de terceros. ¿Qué módulos de terceros tengo? Pues, bueno, algunos. Pues me gustaría deciros, tenéis un millón. No tenéis un millón, pero tenéis los suficientes. Tengo un módulo para Typeo RM, tengo un módulo para Swagger, tengo un módulo para MQTT, tengo un módulo para un montón de cosas. Y somos unos cuantos los que estamos empezando a desarrollar módulos open source para que tengamos más módulos en Nest. De esto hablaremos un poquito después. ¿Vale? Muy bien. Ya tengo más o menos articulada la aplicación, pero esto tiene que levantarse de alguna manera. ¿Vale? ¿Se levanta mágicamente? Podría, pero todavía no es mágico. ¿Cómo se levanta? A través de un fichero 20S, ¿vale? Que es una especie de orquestador, no orquestador, es una... Es que me gustaba la palabra, ¿vale? En el que, pues, arrancamos la aplicación en algún momento, ¿vale? Esto está muy bien porque yo puedo hacer cosas antes de arrancar la aplicación y puedo hacer cosas después de parar la aplicación, digamos, ¿no? Tengo ese control que en otros frameworks como Loopback o Sales me cuesta bastante llegar a ese nivel de detalle, ¿no? No de que se ejecute antes o después, que también me cuesta, sino exactamente al ciclo que quiero que siga, ¿no? Un ejemplo de 20S es este. Así que con el poco código que hemos visto ahora ya tenemos una aplicación, un microservicio. Luego lo haremos de lo que es un microservicio, que no es lo que creéis, ¿vale? Muy bien. A partir de ahí, todo esto es lo que ya integra en esto, ¿vale? Hay más gente que estamos haciendo cosas, algunos más, otros menos. Me gustaría que hiciéramos más, pero hacemos lo que podemos. Que vamos a añadir más módulos aquí. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con un módulo de login. Él lleva un login por defecto, pero que solo tira a la consola, no guarda en fichero, ni tiene daily rotate files, ni todas estas cosas que nos gustan. Y nosotros tenemos ya un módulo que la semana que viene o la otra lo liberaremos como open source, basado en Winston, que es una librería de login de Node, que es un horror utilizarla por tu cuenta, pero con el módulo es súper fácil, ¿vale? Vamos a librar otra para que me pueda conectar a topics de Kafka, ¿vale? En fin, nosotros como trabajamos con Big Daddy y todo esto, pues vamos a tender un poquito por ahí. Bueno, ¿qué más cosas tiene? Talk is cheap. Vamos a lo nuestro. ¿Cómo voy de tiempo? De culo, ¿vale? Pues esto no lo enseño, ¿vale? No pasa nada. A ver, que me he movido algo. Y no debería. Es hasta el 40, ¿verdad? ¿El 50? Bueno, me lo permitís. Bueno. Bueno, en fin. Os voy a enseñar. Tiene un click para que te genere una estructura de proyecto. Bueno, eso es una chorrada. No podéis entrar. No he venido aquí a contaros lo que ya podéis entrar en la documentación y verlo. Muy bien. ¿Qué cosas tiene? Algo muy interesante es el uso de genéricos. Al estar basado en TypeScript, podemos utilizar cosas que se nos habían olvidado utilizar en JavaScript. ¿Alguien sabe lo que es un genérico? Uy, qué pocos. Ah, vale, vale. Es otra cosa. Una clase abstracta basada en plantillas. Bien. Pues precisamente esto es lo que tenemos. Yo puedo generarme una clase abstracta que implemente una interfaz. Eso del entity de ahí, si le pongo un T, igual a alguno le suena más, que es lo que se suele poner en las plantillas. Y puedo hacer una implementación abstracta, es decir, genérica, de un montón de cosas. Por ejemplo, de un servicio. Eso sería más un DAO. ¿Vale? Si yo os digo esto, sabéis lo que hace. Es una implementación genérica basada en TypeScript RM que implementa todas las acciones habituales. El CRUD, digamos. ¿Vale? Así que yo implemento una clase con todo su historia. ¿Vale? ¿Y cómo la especifico? Bueno, esto es demasiado ya, ¿no? Me he pasado. ¿Vale? ¿Cómo la especifico? Así. Technology Service extiende de Genetic Service, que es la clase que acabamos de ver, con un tipo, que es la tecnología. Technology, en este caso. Esa es mi implementación de la clase. Os fijáis en el Complexity Street Everything is Cool. ¿Vale? Eso es un módulo para Visual Studio Code que te dice la complejidad de tu clase. Las de atrás... ¡Uh! No, 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 no. Las de atrás, todo es complejidad muy baja. Tenemos una complejidad estupenda. En Node no solemos tener esto. Sobremos tener un fichero Javascript hasta abajo. ¿Vale? Así que podemos desarrollar como nos gusta desarrollar. ¿Vale? Volviendo al protocolo rápido. Si yo utilizo el loopback para que me haga un backend en cinco minutos, ¿creéis que hay mucha diferencia a que yo lo haga con esto? Muy poca. Con esto igual tardo ocho. Pero lo hago igual de rápido. Y lo más importante, el control lo tengo yo, no lo tiene el loopback. Si quiero hacer cualquier cambio, pues me voy aquí y cambio. El código es mío. Me vengo aquí y sobreescribo. El código es mío. No tengo un framework que por detrás me hace magia negra. ¿Vale? Eso es lo que no queremos. Bueno, como me queda muy poco tiempo, os voy a enseñar... ¿Te sientes como un mago? Perfecto. Porque quiero hablar de los monolitos. Entonces, os voy a enseñar un ejemplo de código real. ¿Vale? ¿Más o menos lo veis? Sí. Muy bien. Mirad. Esto es nuestro main TS. Como veis, le hemos metido bastante chicha. No son cuatro líneas. Cosas interesantes de aquí. Estoy utilizando variables de entorno. Le digo, oye, vas a desplegar para desarrollo. Vas a desplegar para producción. Bueno, no sé si me tu compito aquí. Para producción, para preproducción. Eso no lo trae Nest por defecto. Te lo tienes que currarte un poquito, pero es súper fácil. Haremos un módulo de esto. ¿Vale? Puedes configurar tu conexión a la base de datos. Te puedes basar en TypeRM, que lo haces solo, o puedes hacerlo tú. Yo prefiero hacerlo yo, porque sé cuándo me conecto, sé qué propiedades le estoy pasando y no me tengo que acoplar a TypeRM en su parte menos abstracta, digamos. ¿Vale? Más cosas. Así rapidillas. ¿Qué es lo que nos queda? Un módulo principal, ¿no? Este es nuestro módulo principal. ¿Qué importa? El Kafka módulo este, que es el que os he contado que vamos a liberar dentro de no mucho. Tiene todos sus controladores, tiene todos sus providers, etc. ¿Vale? Y luego las implementaciones para que veáis. Esto es real. O sea, esto lo estamos utilizando en un proyecto de verdad que tiene sus parroquianos, ¿vale? Tampoco es que tenga muchos, pero tiene sus parroquianos. ¿Vale? Un servicio, ¿cómo es? Pues como os he dicho antes. Esto es un componente, como os he enseñado antes, y otro que sea más extendido. Pues, por ejemplo, este no, colega. Este de aquí. Este es un poco BlueDigel. Ya os lo va a avisar este. Te dice, yeah, BlueDigel. Lo tenemos que refactorizar. Pero bueno, esto lo que hace es generar datos automáticos cuando arranca el servidor por primera vez. Comprueba si tiene los datos, si los tiene, no hace nada, y si no los tiene, los genera. ¿Vale? Como veis, muy sencillo. Cosas chulas. Por ejemplo, ¿todos sabéis lo que es el Async Await? ¿No? Bueno, el Async Await. Os voy a enseñar otro ejemplo que lo vamos a ver mejor. Lo que hace es algo maravilloso. Por ejemplo, yo tengo esta función de la base de datos. Esta función. Que lo que hace es conectarse a la base de datos. Y le digo que es asíncrona. Si yo lo ejecuto sin decir nada más, cuando se ejecute esa función, no va a parar ahí. Va a continuar el flujo de ejecución de instrucciones. ¿Vale? Pero, si le digo, como lo estoy diciendo aquí arriba, que espere, entonces es bloqueante. Esto es genial, porque yo desarrollo funciones asíncronas y elijo que se comportan como yo quiero que se comporten. Hay veces que querré que sean asíncronas y hay veces que no. En este caso, no quiero que lo sean, porque quiero que se conecte a la base de datos y luego inicio dice el resto. Si es asíncrono, no tengo el orden asegurado. Y cuando se inicialicen los servicios, puede que la base de datos no esté lista todavía. ¿Vale? Así que, estupendo. Para todo lo que sea asíncrono, es genial. Bueno, ¿alguien me puede decir, más o menos, así con lo rápido que hemos visto, ¿qué es esto? ¿Alguien lo podría identificar? ¿Le podría dar un nombre? ¿Una categoría? ¿No nos hace falta un algoritmo de Machine Learning para categorizar esto? ¿Cuánto me queda? ¿Alguien me puede decir qué es lo que acabamos de hacer? ¿Qué es lo que acabamos de ver? Una palabra. ¿Lo categorizo como? ¿Eh? DDD. Me gusta tu aproximación. Sí. Me tengo un monorito toda la vida. ¿Vale? Aquí está separado en capas. No tiene ni las capas bien hechas. No tiene la capa de persistencia, la capa de negocio, la capa de controladores, web, web service. ¿No? Es un monorito. No pasa nada. Yo cuando digo que me gustan los monoritos, la gente se me queda un poco así. Dice, bueno, os quiero dar un truco, un secreto. Si yo tengo un monorito, no puedo desarrollar un microservicio así. Primero tengo que modularizar mi monorito. Si mi monorito no lo tengo modularizado, no puedo hacer un microservicio. Eso está, eso es así. No sé si lo habéis intentado, pero si lo intentáis y vuestro código está acoplado y no está bien modularizado, esté en el lenguaje en el que esté, hacer un microservicio no es cierto. No es verdad. ¿Vale? Los monoritos, yo os digo, es de good monolith. ¿Vale? Hay monoritos y monoritos. ¿Vale? Empezamos desacoplando back de front, el back y el front lo desacoplamos. Entonces, es un monorito, pues es más pequeño. ¿No? Ya no es tan monorito como antes. Aprendimos que para escalar horizontalmente teníamos que separar back de front. ¿Vale? Luego nos empezamos a volver un poco locos y empezamos, ah, yo tengo el back. Ostras, ahora microservicios, lo separo. Y pues tengo esta funcionalidad que es de usuario. Usuario. Tengo otra funcionalidad que es de clientes. Pues clientes. Y voy separando. ¿Vale? Igual nos estamos generando más problemas de los que nos estamos solucionando. ¿Vale? Entonces, como todo en esta vida, extrema a un lado, extrema a otro lado, igual no es bueno. Si os fijáis, si ya estáis unos años en esto, sabéis que esto es bastante cíclico. Al principio monoritos, a tope. Luego microservicios, a tope. Dentro de 10 años estaremos con los monoritos otra vez. Porque estaremos hasta las narices de los problemas que nos generan los microservicios. Así que os recomiendo una cosa. Y es que, si estos son los monoritos y estos son los microservicios, vosotros os quedéis aquí. ¿Vale? En algo intermedio. Algo que sea cómodo para vuestro negocio. Que va a lo que tú decías. Domain, driving, design, digamos. Entonces, bueno. ¿Cuál es la arquitectura que nos propone la comunidad? Que es la misma comunidad o parecida, ¿no? Al final tiene los mismos fundamentos que la de Angular. Esta. Yo tengo un módulo principal al que lo voy inyectando, digamos, otros módulos. ¿Vale? Entonces, yo os hago una pregunta. Si yo tengo un módulo de clientes y un módulo de transacciones y un módulo de artículos, ¿los puedo separar? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí. Lo voy a dar por sí porque me interesa. ¿Vale? Sí, lo puedo separar. Vale, pero es que resulta que un cliente tiene transacciones. Las transacciones, un cliente ve artículos o dentro de las transacciones tienes artículos también, ¿no? Entonces, al final, ¿yo puedo separar realmente algo que está acoplado en su propio dominio? Puedo, pero no es tan natural como parece. ¿Vale? Igual esta separación no es la más adecuada, ¿vale? Para que estemos en la reflexión. Esto es un microservicio. Si hago esto, ¿ustedes hacen microservicios? Aunque lo separe bien de... Toma. No lo sabemos. Bueno, vamos a ver. Yo os propongo el microhorito. Es una palabra que he intentado acuñar, ¿vale? ¿Qué es un monorito? Chiquitín. ¿Vale? Pendiente de patente. Ya he escuchado artículos por ahí del microhorito. Seguro que no soy el primero. Pero bueno, esta es la idea, ¿no? Entonces, si os fijáis, esta arquitectura es muy parecida a la de Angular, a una arquitectura que hay por ahí y por Angular que la gente la sigue, ¿no? En el que tú tienes un módulo compartido, en el que ahí tengo el modelo compartido, estos clientes, transacciones y tal que antes tenía, ¿cómo la compartía si el modelo estaba dentro de ese módulo? No, ese modelo lo tengo que extraer fuera porque es compartido, es shared, shared. Yo es que esto de GraphQL, GraphQL, pues shared, ¿vale? Ahí voy a meter mi modelo y mis cosas que son comunes y luego en la capa de persistencia tendré mi TypeRM con sus dados, en la capa de negocio tendré, llamaré a la capa de persistencia, hago una separación por capas y lo meto dentro de un dominio, que es como bien decías tú, ¿vale? Las arquitecturas orientadas a dominio yo creo que es un punto intermedio suficiente para el 95% de los casos, ¿vale? Habrán casos que no. La gente me dice, ¿es que Netflix te gusta microservicios? ¿Qué hace Netflix, tío? ¿Le produce vídeos y le das al like? No me jodas, así yo también hago microservicios. Lo siento, no tiene Netflix, ¿vale? Pero es verdad, ¿no? Bueno, seguro que hace muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, me entendéis un poco la idea, ¿no? No resuelve un problema tan complicado. En estos módulos reutilizables, pues puedo tener un Kafka módulo porque yo cuando me conecto a un Kafka siempre me conecto igual. El otro día pregunté en la oficina y va a ser el módulo de Kafka. Digo, oye, ¿cuántos habéis programado un módulo para conectar, un código para conectarte a Kafka? Hicieron, from, ocho. Digo, ¿ah, ¿habéis colaborado? No. Cada uno había implementado su propia visión de cómo me conecto a Kafka. Que no es que esa es su visión, es la visión de Kafka. Kafka te conecta de una manera y punto. No tiene más historia, ¿vale? Así que es interesante que yo tenga módulos que pueda reutilizar contribuir a ellos. Tanto si son open source, que es lo que yo recomiendo, como si son dentro de vuestra casa. Bueno, aunque estemos dentro de casa, compartamos, ¿no? Podemos tener el Winstone Logger Module que lo estamos haciendo, se me ocurre, un módulo para conectarme a S3. Son cosas que son comunes. ¿Vale? Esta es una arquitectura que yo os recomiendo. A mí me ha funcionado bastante bien y en proyectos bastante tochos. Bastante, bastante tochos. Vale. Bueno, ¿lo de antes era un microservicio? No, era un microolito, ya lo sabéis. ¿Vale? Cuando tal, vas a cagar el microolito. ¿Has dicho Paco? Vale. Bueno, esto es un microservicio. Imaginaros que tengo todo separado de... Estupendamente. ¿Vale? Estupendo. ¿Sería un microservicio? No. Bien. ¿Por qué no es un microservicio? La fase de datos. Esta fase de datos. Bien. Bien, esto no te creas que lo dice mucha gente. Los microolitos, los microservicios no son esto. Los microservicios, bueno, cuando digo, esto no es un microservicio, dicen, no es verdad, porque todos hacemos esto. Esto es lo que hacemos la mayoría de nosotros. ¿Vale? Esto no es cierto. ¿Qué es un microolito? Vamos a ir engañando. ¿Qué es un microolito? Ya no sé lo que digo. Es esto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la definición de microservicio es componente de software autogestionado por un equipo que hace una sola cosa y que no tiene dependencias con el exterior. Y si mi base de datos es común, tengo por narices una dependencia con el exterior que es con la base de datos. ¿Sabéis lo que cuesta hacer esto? De verdad. Porque fijaros, la integridad referencial de este modelo, ¿dónde se va? ¿Integridad re qué? Integridad re nada. ¿Vale? Menos cinco. Bien. Vale, pues bueno, hacer un microservicio es mucho más complicado de lo que parece. ¿Vale? Así que yo os recomiendo, esto lo leí en un post hace un par de meses, de alguien que se había enfrentado a estos mismos problemas, ¿no? Y decía, no os volváis locos, empezad con un monolito. Separadlo bien desde el principio. Cuando veáis que el dominio es candidato a sacarlo a un microservicio, no saquéis solo una parte del dominio, sacarlo todo. Ahí tenéis el microlito. Saquéis vuestro microlito, lo lleváis a una base de datos aparte y eso es una frontera natural en que dos dominios es natural que ellos los tengan separados. ¿Vale? Si veis que ahí tenéis un problema, porque los microservicios son sobre todo para escalado. Si veis que hay una parte de vuestro microlito que tiene unas necesidades de escalado diferentes al resto, ese es el candidato para que lo hagáis un microservicio. Pero no porque sea guay, sino porque tengo una necesidad de escalar diferente a los demás. Si no, déjalo ahí, es más fácil. ¿Vale? Arquitectónicamente es la mejor solución o no. Pues bueno, sería discutible. Sería discutible. ¿Habéis estado en una charla de ServiceMes? Súper interesante. Es una charla en la que te han dicho vale, tengo un montón de microservicios, necesito ponerle una capa por encima para controlarlos. Porque si no, no tengo ni idea de lo que ocurre ahí. ¿Vale? Y más o menos la estrategia es dentro de los microservicios les pongo una envoltura de software que es la que se comunica con una especie de proxy que captura todas las peticiones. Y yo me quedé, hostia, si tengo necesidades de escalado diferentes y por eso hago microservicios, en cuanto le meto un proxy aquí abajo que se chupa todas las peticiones ¿dónde tengo el cuello de botella? Joder, en el proxy. Que lo resolverá y lo resuelve. ¿Vale? Pero fijaros que por irme a los microservicios más absurdos, perdón, más completos, más puros, ¿vale? Tengo que meterle un orquestador que en realidad me está corrompiendo esa pureza. Podríamos de alguna manera. ¿Vale? Bueno, los microlitos son vuestros amigos. Bueno, quería terminar con esta transparencia. Así es como me sentí cuando empecé a desarrollar el Node. Como todo el mundo decía que era súper estupendo, yo lo abracé encantado y él me abrazó y me dijo te quiero comida mía. Te voy a comer y me comió, ¿vale? Quiero evitaros eso y quiero que utilicéis un framework que sea un poquito más amigable y algo a lo que estéis un poquito más acostumbrados. Como os he dicho, Nest funciona sobre Node, sobre Express y Express sobre Node. Si quiero acceder a lo más básico, puedo, en el ejemplo de código que os he puesto, que por cierto os subiré, ese no porque es de cliente, pero bueno, algo parecido, ¿vale? Lo hacemos, accedemos a distancia de Express cuando lo necesitamos, ¿vale? Nada más, me gustaría, bueno, que me siguierais en Twitter, he venido para eso principalmente, ¿vale? Yo ahí, StateTunnet, se lo he dicho más o menos bien, porque ahí vamos a ir diciendo, por mi cuenta iremos diciendo, oye, hemos liberado este módulo de Kafka, lo tenéis aquí, lo podéis descargar de esta manera, hemos liberado este módulo por aquí, cualquier pregunta que me queráis hacer, la podéis hacer a través de Twitter, sí, prefiero a través de Twitter, yo os respondo a todos, ¿vale? No hay ningún problema, esa es mi cuenta de GitHub, tenemos un par de repos ahí, ¿vale? La primera versión de OnlyEco, ¿vale? está en la versión, bueno, Nest va por la versión 5.1, si no recuerdo mal, esto está en la versión 4 algo, cambia alguna cosita, pero para que veáis que es un entorno más o menos real, luego le hicimos otra cosa, pero vale, ahí tenéis otro ejemplo de NestJS Microtest que es una arquitectura muy básica, ¿vale? Un par de ejemplos, os subiré lo que tenemos, ¿vale? y trataremos de liberar el módulo de Kafka lo antes posible, así que muchas gracias y si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, muy gentiles. ¿Alguna pregunta? ¿He visto a alguien por allí? ¿Alguien por aquí? ¡Ay, qué bien! Buenas, te quería preguntar en temas de trazabilidad y observabilidad, ¿hay algo dentro de Nest que te facilite un poco todo esto? ¿La trazabilidad en qué sentido? Por ejemplo, para manejarla por una petición, por ejemplo, REST, que te venga de un servidor y que a lo mejor viaje dentro de los microservicios que tengas, va a la base de datos, vuelva, se vaya por el topic de Kafka, vuelva otra vez, pues digamos que, por ejemplo, en Zipkin donde me diga, pues, ha habido un error y en tal parte de microservicio y pues para detectar antes, digamos, los errores. ¿Y métricas también? ¿Algún tipo de métrica de que algún tipo para conectarse a Prometheus o algo de eso? No lo tiene. En nativo no lo tiene. Nosotros ahora mismo estamos desarrollando el módulo de Kafka para conectarlo con el stack ELK para que tengamos una traza de logs distribuidos y tal. Entonces, nosotros estamos trabajando en ello y también lo liberaremos. Que hay más gente trabajando en ello, probablemente más capaz, seguro. Vale. Pero no tengo ninguna noticia de ningún módulo concreto que exista ni que lo haya probado. Bueno, muchas gracias. A ti. Primero, agradecerte la charla que has estado muy amena y muy entretenida. Gracias. Y después tengo dos preguntas. Primero, en el slide que has puesto con la arquitectura de microservicios, ¿no cabría la posibilidad de tener después otro proceso? No, en esta última, sí. Otro proceso dando esa relación que nos falta en los microservicios tipo lo que tenemos en la arquitectura de Kubernetes, por ejemplo. Sí, de hecho, nosotros lo que estamos haciendo es cogemos estos nuestros microservicios más orientados a dominio y los metemos en una infraestructura de Kubernetes y dejamos que sea Kubernetes el que nos da toda esa información. Pero asignativo no lo conozco y de hecho tampoco me gustaría, yo no lo utilizaría porque para mí eso es infraestructura que lo quiero fuera del código. Vale, y ya como segundo, ya como curiosidad, teniendo en cuenta lo parecido y lo fácil que es más o menos pasar de Nest a Angular porque es la elección de Vue en vez de Angular. Apaga la cámara. Vale, te lo diré muy francamente. El director científico de IT me obligó. Yo quería hacerlo en Angular. Eso no significa que Vue esté mal, Vue está muy bien, pero le vi la ventaja y digo, ostras, esto es estupendo. Yo lo hago en Angular, todos aprendemos un poco lo mismo, usamos un poco lo mismo, como uno de nuestros objetivos es evaluar tecnologías nuevas con buen criterio, tengo que bajarme del burro, él dijo, pues oye, es que Angular ya está muy instaurado, vamos a probar otra cosa. Ese fue el motivo. Claro, es que yo viéndolo se me ocurre incluso de una arquitectura simétrica que sea completamente como un espejo en el medio y tener el Nest por un lado y Angular por otro. Se podría replicar prácticamente entera. Si yo desarrollara un producto, lo haría así, sin ninguna duda. Muchas gracias. A ti. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Una más, va. No quiero forzar tampoco, si no, pues que es tarde y... Muy bien, pues muchas gracias a todos, de verdad, por haber venido. nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!